Yo recomendaría la aplicación de MeFacilista a casi, bueno, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la aplicación es muy fácil de usar, a mí me ha resultado muy fácil de usar, porque la verdad es que yo tengo muy buena memoria para las cosas y se me queda todo grabado en la cabeza. Un poco más. Genial.